Un auténtico peligro representa para los viajeros el cruzar Puente Sogamoso ubicado en la carretera que une a Barranca Bermeja con Puerto Wilches en el departamento de Santander. Estas imágenes muestran como los pasajeros de esta buceta deben cruzar a pie el puente cuyas traviesas están en total deterioro a merced al abandono de las mismas. Nos gustaría mucho que nos colaboraran con la contribución del puente de Puente Sogamoso. Está en muy mal estado. La buceta y su conductor cruzan esta auténtica trampa mortal haciendo todo tipo de acrobacias. La comunidad hace un llamado a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto.